¡Suscríbete! ¡Vámonos, Pablo! ¡Pablo, por favor! ¡Por favor, Pablo! ¿Qué cojones es este tío? Vamos a tranquilizarnos. No, no, no. Vamos a tranquilizarnos una polla. ¿Por qué estaba preguntando si era el donante? Vamos a mi despacho y lo hablamos. ¡Y una mierda! A mi hijo. No lo toque ni Dios hasta que se aclare quién cojones es ese tío. Sí.